Mira que te mira yo Mira que te está mirando Mira que te ha de morir Pero no sabes cuándo Mira que te mira yo Mira que te está mirando Mira que te está mirando Mira que te ha de morir Pero no sabes cuándo Cuándo Mira que te está mirando 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 Gracias.